Atentos Estamos grabando Y acción Mami, esto es una vaina bien El acompañamiento es del maestro Michael El de la vaina Jeremy Rinko Mami, quiero que esta noche tú salgas conmigo Quiero caminar en el malecón junto contigo Quiero decirte que te quiero, pero al oído Quiero ser tu abanico cuando el calor te encendió Quiero ser tu abrigo por si acaso tú sientes frío Quiero ser galán que te lleva al cine los domingos Quiero que en tu vientre haya otro niño mío Quiero ser un viejito pero que tú te al lado mío Quiero ser trago que esté emborracha de cariño Quiero que otra vez nos perdamos pa'l río Quiero ir a la playa, me tiren fotos contigo La suban al internet y ahí se arme el lío Quiero hacer interno, un viaje de turismo De pueblo en pueblo Quiero reír de lo que vivimos Quiero hacer del amor antes de ir a dormirnos Sudar un paquetón, los dos cae el rendío Quiero que juguemos Nintendo Pa' no te aburrío Quiero que si es tan lejos tú te vengas conmigo Tú eres mía, mía tú serás Por nada del mundo, amor Te dejaré marchar Tú eres mía, mía tú serás Volada de pungo, amor, te dejaré marcha Quiero a la hora de la cena estar huérfano de ropa Prender incienso en todas las casas, este agua a la boca Sentirte con temblores cuando hagamos el amor Que no haya por nada una discusión Que seamos yo pa' ti, tú pa' mi asfixiado Que sepa todo el mundazo que estamos enamorados Que yo sin ti no soy nadie, tú sin mí por igual Tú eres mía, mi negra, y lo serás Eres mía, tú eres mía, tú serás Con nada del mundo, amor, te dejaré marcha Tú eres mía, tú serás Con nada del mundo, amor, te dejaré marcha Eres mía, mía, tú serás Con nada del mundo, amor, te dejaré marcha Tú eres mía, mía, tú serás Con nada del mundo, amor, te dejaré marcha Eres mía, mía, tú serás Con nada del mundo, amor, te dejaré marcha Eres mía, mía, tú serás Con nada del mundo, amor, te dejaré marcha Eres mía, mía, tú serás Con nada del mundo, amor, te dejaré marcha Eres mía, mía, tú serás Con nada del mundo, amor, te dejaré marcha Eres mía, 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 tú serás Con nada del mundo, amor, te dejaré marcha Con nada del mundo, amor, te dejaré marcha Con nada del mundo, amor, te dejaré marcha